Buenas tardes, cuando preparaba este discurso me acordaba de un cuento de Bolaño que se llama El policía de las ratas. El policía de las ratas es una historia de detectives donde una rata investiga la muerte de otra rata y en la cual está prohibido pensar que las ratas matan ratas y esto es un hándicap. Y hay un momento en que ante la desoladora visión del ser humano que presenta este cuento, el personaje principal, dramatizado, dice ¿en qué momento empezó a ser demasiado tarde? Claro, cuando uno piensa en la justicia y en el Consejo General del Poder Judicial vienen a la mente estas palabras ¿en qué momento empezó a ser demasiado tarde? Empezó a ser demasiado tarde cuando el órgano constitucional dijo cómo tenía que ser el Consejo General del Poder Judicial. Empezó a ser demasiado tarde cuando en el año 85 se puso el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Empezó a ser demasiado tarde cuando el bipartidismo empezó a organizar un sistema de designación del Consejo que venía más a cuento a intereses de correa de transmisión de algunos partidos, algunas asociaciones, que del interés general. Empezó a ser demasiado tarde cuando el ministro Gallardón nos impuso una ley, la 4 barra 2013, que al final ha acabado generando que ni siquiera ya los jueces sean correa de transmisión de nada sino que el Consejo actúe por criterios pura y simplemente personales en una red clientelar. Entonces empezó a ser demasiado tarde. Son preguntas que legítimamente podemos plantear en esta sala y que posiblemente no tengan respuesta porque cada uno o una de nosotros tendrá seguramente una visión de lo que ha sucedido. Pero esto compone un relato bastante adecuado de lo que ha ido pasando en el Consejo General del Poder Judicial y que ha acabado en un relato absolutamente presidencialista, de manejo personalista, de un manejo en el ámbito de los nombramientos de los altos cargos judiciales absolutamente opaco, sin mérito, capacidad ninguna. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial? Por supuesto que no es la ley que nos hubiera gustado, no es la ley que soñamos. Es la ley en la que ponemos pie en pared. Es la ley en que nos dimos cuenta que era demasiado tarde y que a partir de aquí había que avanzar. Es la ley en la cual buscamos el consenso básico que es decir, ya que no tenemos que cambiar la Constitución mañana, vamos a cambiar las reglas y formas de funcionamiento. Porque teníamos otra opción, señor Prendes, teníamos otra opción. Teníamos la opción de únicamente prepararnos este discurso y hacer en cinco minutos el trabajo que todos los demás hemos hecho en horas y horas de ponencia y teníamos la opción de utilizar esta tribuna como un diván donde plantear sencillamente nuestras frustraciones o exhibir impúdicamente la incapacidad absoluta de llegar a acuerdos con el resto de grupos y lo que denota en sí mismo que es una falta de criterio en lo que es la Administración de Justicia, porque ustedes no tienen criterio. Si lo hubieran tenido y nos lo hubieran dicho, hubieran aportado aquí y ahora podría yo contestarle algunas cosas, pero es que no lo tiene y ese es su gran problema y por eso están fuera de este consenso y de este planteamiento. En definitiva, ya era demasiado tarde cuando reprobamos al ministro señor Catalá por sus injerencias en la justicia. Ya era demasiado tarde cuando nos salimos de aquel pacto que servía para cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Ya era demasiado tarde cuando pedimos la derogación de la ley 4 barra 2013. Efectivamente. Pero es que ahora lo que hacemos es dar un paso. Por lo menos cambiamos el sistema en el cual va a funcionar este consejo con 20 vocales en exclusiva y esto va a evitar el palo y la zanahoria. Va a evitar elegir tú sí, tú no. Va a evitar que los nombramientos se produzcan por ese consenso del que alardea al presidente actual del Consejo General del Poder Judicial y que no encubre más que su dedo directamente. Vamos a incorporar de una vez por todas la paridad para tratar de que no se reproduzcan esas fotos de togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de mujeres. Vamos a incorporar medidas anticorrupción y transparencia. Vamos a incorporar de una forma sistemática que todas las situaciones laborales que en la Administración General del Estado vayan en beneficio de las personas que son funcionarias se incorporen automáticamente de forma sencilla a la Administración de Justicia. Ganamos en maniobrabilidad, ganamos en transparencia, incorporamos el informe greco, ganamos en derechos laborales. Eso es poner pie en pared, eso es buscar un consenso, eso es empezar a trabajar y si ustedes quieren hacerlo están invitados. Muchas gracias.